Llegamos. Ah, no, no, ahí te invito. ¿Hola? Hola. ¡Bow! Hola, Joan. Hola, buenos días. Pasen. ¿Qué prefieres? ¿Un popó sabor a chocolate o un chocolate sabor a popó? Obviamente, un popó sabor a chocolate. Joanis, ¿qué pasa si me echo con una amiga? ¿Soy un cobarde o dejo de ser virgen? Deja de ser virgen. ¿Qué opinas de la comunidad LGTB? O como se escriba, de su forma de protestar en las calles. Si lo pronunciaras bien sería mejor, pero me parece que no hay que hacer tanta guerra ni tanto show, hay que hacerlo más discreto. ¿Morir quemado, ahogado o electrocutado? ¿Morir quemado, ahogado o electrocutado? Yo pienso que... electrocutado. ¿Puedo salir en el video? No. ¿Cuánto harás el video de comiendo el suri vivo? Eh... cuando tenga tiempo, pero ya tengo los pasajes comprados. ¿Puedes pensar la R sin mover la lengua? ¿Pensar la R sin mover la lengua? Sí. ¿R? Si tuvieras que participar en una competición de baile, ¿cuál sería tu movimiento estrella? Eh... definitivamente tendría que ser el contorno de movimiento de caderas. ¿Por qué mencionas tanto la palabra you did it en todos tus videos? Porque todo lo único que queremos los seres humanos aquí en el mundo es lograrlo. ¿Alguna vez te fueron infiel? ¿O tú fuiste infiel? Me pusieron tantos cachos que parecía un... unicornio. ¿A qué edad le contaste a tu familia que eras gay? ¿O cómo lo notaron? Eh... cuando tenía 21. ¿Escuchas a los BTS? Déjame terminar de responder. Aunque vale madre, respondeme más. ¿Escuchas a los BTS? Eh... Eh... Porque te quiero enseñar más cosas de la casa. Eh... BTS. ¿Escucho a BTS? Eh... sí, me gusta. ¿Qué te inspiró a ser YouTuber y de dónde te salió la idea? Mi mamá me dio la idea y básicamente mis ganas para expresarme. ¿Piensas hacer una reunión para tus fans aquí en Perú? No estamos en Perú, pero sí. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? Eh... Decidí hacer YouTube y terminar mi mijirri. Si las cucarachas pueden sobrevivir a una bomba nuclear, ¿qué rayos lleva el Raid? Repite, por favor. Si las cucarachas pueden sobrevivir a una bomba nuclear, ¿qué rayos lleva el Raid? Núcleos. ¿Te gusta más hacer videos de Yuwoki o normales? Eh... Los dos. ¿Cómo te limpias el Anastasio? ¿De adentro para afuera o de afuera para adentro? ¿Brandon es tu novio o solo yo lo shippeo? Tú lo shippeo porque yo ni... ¿Eres pasivo o activo? Digamos que... ¿Qué michi te importa? Si tengo 15 y en el 2020 cumplo 16, ¿cuántos pelos tengo en el culo? Yo qué michi lo hace. ¿No te incomoda usar los shorts apretados? Pobres gemelos. Eh... Mis gemelos están sanos y... Limpiecitos. Si te estás bañando y se te cae el jabón, ¿se ensucia el jabón o se limpia el piso? Eh... Se limpia el piso. ¿Alguna vez encontraste a tus papás en la cama? Siéntate acá para seguir respondiendo. Eh... No. Vida y salud. Si te dieran a escoger un millón de dólares o la vida de tu hermana, ¿qué te comprarías primero? Definitivamente me compraría otra hermana. Si tuvieras que escoger entre ser millonario, siendo sordomudo o ser pobre pero inmune a las enfermedades, ¿cómo te llamas? Me maríe con tu pregunta. Eh... Me sigo llamando Yonis. ¿Qué es lo primero que harías si intercambiaras cuerpo con Brandon? ¿Y qué haría Brandon si tuviera tu cuerpo? Definitivamente me cambiaría de look. ¿Tienes novia? ¿Por qué en el video de pidiendo lo mismo de la persona de al frente, ¿por qué no le diste nada a Brandon? Creo que están muy guafos. Quédate ahí. ¿Por qué cosa? ¿Por qué en el video de pidiendo lo mismo de la persona de al frente, no le diste nada a Brandon? Porque tú el día traga. ¿Qué bebidas son más ricas en el invierno? ¿Whisky, vodka, vino, ron o pisco? Ninguna. ¿Cuándo acabas de cag***? ¿Te limpias el anubis parado o sentado? Me lo limpio sentado. ¿Qué harías si no tienes papel en el baño público? Usaría mi calzoncillo y le botaría el tacho. Yoa, ¿cuál es mi nombre? No sé, estaría en la pantalla. ¿Alguna vez te fuiste a dar un examen de la universidad y no sabías ni mi... Sí. ¿Hacer el ayuwoki ya influye en tu vida cotidianamente? Demasiado. ¿Si podrías recarnar en un animal o bicho, lo harías? No. ¿Cuál fue tu peor travesura de chiquito? Yo podría decir que... He sido un niño muy bueno. Si tuvieras que elegir entre mantener tu canal, pero mandar a otro país a Brandon y no verlo nunca más, o dejar tu canal, pero seguir viendo a Brandon, ¿a qué país mandarías a Brandon? Definitivamente no mandaría cerca porque tienes que seguir editando. ¿Sabes en qué mundo paralelo la yuwoki se disfraza de vos? No. ¿Eres pituco? Ni m***. ¿Qué es lo primero que harías si amanecieras con el cuerpo de una mujer? No, no, no. Me vestiría demasiado sensual y saliría a la calle. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Efectivo y delicioso. Si no fueras youtuber o como se diga, ¿qué serías? Algo igual de entretenido. ¿Qué le aconsejarías a tu yo de 15 años? Que no tenga miedo y cumpla todo lo que se propone y que solamente él lo puede lograr. ¿Qué es lo que dices al final de tus videos? Momento WTF Chicken Chick Dill Letters. ¿No te da cringe vestirte de ayuwoki y asustar a la gente en la calle? Sinceramente me va a la madre lo que piensa la gente. ¿Cuál es el origen del You Did It? No tiene sentido. ¿Quién fue tu primer amor? Una bella chica y un pobre pendejo. ¿Me amas? Ni mierda. Ah, bueno, a seguidor sí a ti. Yo, si una persona homofóbica te ataca en la calle verbalmente por lo que eres, ¿qué harías? Me acercaría y primero lo ignoraría. Y si es muy evidente que se está refiriendo a mí, me acercaría. Y inteligentemente lo dejaría como... ¿Y cuántos nepes tienes? ¿Puedo hacer la última pregunta? Ajá. ¿Cuánto empiezas en YouTube? Ven. ¿Cuando empezaste en YouTube, pensaste en cómo llegar tan lejos? No. Pensé sinceramente que... Que espera la vía para mí. ¿A qué lugar te gustaría viajar? Definitivamente me gustaría viajar a Tokio. ¿Cuál fue el momento más incómodo con un mijiro? Cuando sentí que me quería, pero al final se quería colgar de mí y pedirme cosas. ¿Cuando vas al baño y haces c******, te limpias y ves tu papel? Sí, para saber si qué tan limpio está. Ven. ¿Qué opinas de la comunidad LGBT o como se escriba? ¿Qué opinas de su forma y por estar en las calles? Yo opino que cada uno tiene que expresar lo que siente y de la manera que siente. Y respetar las personas que lo hacen o no lo hacen. Pregunta para el Ayuboki. ¿Cómo puedo ser un Ayuboki bien? Aparte de mijirritos, ¿qué otro nombre habías pensado ponernos? No pensé en ningún nombre. Básicamente fue espontáneo. ¿Cómo conociste a Brandon? Espérate, mira esta vista. Mira qué tal vista. Triple hecho. ¿Cómo conociste a Brandon? Por una entrevista. Si un día vas a la cárcel y se te cae jabón, ¿lo recogerías? Demasiado. ¿Cómo eres detrás de cámaras? ¿Cómo me ven frente a cámaras? ¿Cuándo te bañas, te secas el la** con tu toalla? Obviamente, si no se honguea. ¿Por qué cuando soplas hacia... ¿Por qué cuando soplas haciendo fu sale frío y cuando soplas haciendo ja sale caliente? Porque siempre más sensual y más frío. ¿A qué edad diste tu primer beso o nunca lo diste? Sí, di demasiado. Creo que fue a los 14. ¿Seguirás siendo pedorro? Sinceramente tengo un problema de gases, pero trato de manejarlo. ¿Qué preferías comer? ¿Un huevo crudo o comida de perro? Comía de perro. ¡Je, je, je! ¡Ya llene! ¿Harías colaboración con Andy Insane? Puede ser, pero tendría que ser algo que realmente me motive. ¿Delish o no delish? ¡Makable-ish! ¡Beautiful! ¿Te jalas el ganso? No, ¿cómo vas a jalar al gancito? Pobres. Ioannis, ¿you did it? ¡I did it! ¿Alguna vez te has descargado una app para ligar? Obviamente. Creo que se acabaron las preguntas, Ioannis. ¿No? Sí. ¿Qué hablas? Se acabaron, Ioannis. ¿De verdad? Sí. ¡No jodas! Sí, llegamos a los 73 preguntas de Moe. ¡Pregúntame más! Todavía me falta enseñarte. Ya no hay más, Ioannis. ¿Ya no hay? Sí, ya no hay. ¿De verdad ya no hay? Ya no hay más. Esta es la última pregunta. Bueno, ven. Solamente te enseño que esto no podía ver ya que estaba en mi baño. Pero bueno, no me hice bien los tiempos, así que chao. Fue un gusto tenerlos. Igualmente. Pero hice una pregunta para ir. ¿Iránis? Dímelo. ¿Por qué estás con vasos? Si vamos a salir ahorita. Porque sentí que era algo más íntimo. Porque quiero ser íntimo. Ahora lárgate. Fue un gusto, Ioannis. Muere. ¡No! ¡Ay! ¡Yo! Ahora me voy al cuarto del vecino. ¡No, Ioannis! Terminaron todas las preguntas, pero no vimos dos cosas importantísimas en mi departamento. Pregúntame más las cosas random. ¿Pero qué te puedo preguntar ahora? Lo que quieras. Ioannis, ¿por qué te pintaste el cabello de ese color? Porque amo probar cosas nuevas. Este es el sitio de mi room. Ah, ¿ya dije el room, eh? Bueno, no me metes una mierda. Ahora subamos a esta escalera, es la más importante de la casa. Ioannis, ¿esta escalera no te da miedo de noche? No. ¿Pero sabes que penan aquí? No. ¿Te da miedo a los fantasmas? Sí. Esta puerta, cuando compré esta casa, me di cuenta que no abre. Porque básicamente no te lleva a ningún lado. Solo voy a hacer una última bajada y nos largamos. ¡Ya chévere! ¡Está calado! Obviamente me vas a poner censura. ¡No te vas a sudar de mi mierda, caray! ¡Ya estamos! ¡Chao! No. 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 Gracias por ver el video.